Y así quedó nuestro Godzilla animatrónico, esta es la primera parte y lo aclaro, va a tener inteligencia artificial para poder reconocer a Kong y entonces pelear chicos, es un proyecto muy completo que estoy realizando y también el movimiento de sus piernitas, que vean todavía le falta todo esto, ahorita solo mueve lo que son sus manitas y su boca como lo están viendo, está muy muy padre, la verdad que nos tomó más de una semana imprimirlo, armarlo, tiene más de 18 servomotores, así que tiene muchos grados de libertad y cuando abre la boquita lanza su rayo láser, quédate a ver este video para que sepas como fue que lo construimos, imprimimos y todo ese proceso, porque la verdad es que después de este proyecto se vienen aún más padres. El día de hoy chicos, nos encontramos aquí en las oficinas de Maker Wood y vamos a estar armando lo que es todo este mini Godzilla, aquí les muestro todas las que serán nuestras piezas y algunas otras que están en falta para poder limpiar. Ahora vamos a soldar, bueno, a unir nuestro Godzilla chicos, vean, con el Cautin, sí, con Cautin caliente y lo que se trata es que el Godzilla sea ligero, ya que va a llevar alrededor de 15 a, creo que 15 servos de hecho, y veanlo chicos, esto va a quedar pegado, ahorita les muestro todas las demás piezas como van a quedar unidas, así que estén muy atentos, déjenme en los comentarios que tal les está pareciendo el Godzilla, vean su boquita, a mí me encanta mucho. Continuamos con todas las piezas chicos, vean, aquí ya lo estamos armando, veanlo, está quedando muy padre, aquí el Lucerito nos está apoyando de este lado, y aquí con Jorge ya tenemos lo que es el archivo de Mechagodzilla, ahí está, para poder armarlo y empezar a colocar los servomotores. Ahora nos encontramos armando el Godzilla animatrónico, ya me he adelantado con una parte chicos, veanlo, es esta, wow, veanlo, ahora vamos a calibrar con la shield, vean sus patitas, de hecho está completamente articulado, lo voy a desconectar para que lo vean un poquito más de cerca, vean, hasta las patitas se mueve la rodilla, lo que es esta parte del fémur, la rodilla, y también el talón chicos, se mueve, wow, vean, está súper padre. Ahora vamos a comenzar a programarlo, aquí tenemos todas las piezas, por ejemplo su pechito, que va a ir de esta forma, veanlo, así, así va a quedar. Entonces vamos a armarlo, vamos a pintarlo, y les voy mostrando todo el proceso. Recuerden que esto lo estamos haciendo gracias a nuestros amigos de NextPCB con la shield, vean chicos que es esta, está súper, súper padre, veanla, ahí es con la que nosotros controlamos, en este caso, los más de 15 servomotores que vamos a utilizar. Necesitan esta shield para ustedes poder controlar tantos motores, aquí les voy a dejar la web de los amigos de NextPCB, para que envíen sus circuitos impresos y puedan hacer proyectos así de padres como esto. ¡Continuamos! ¡Suscríbete! 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 Recuerda que si te ha gustado este video, dale muchos likes, déjame tus comentarios, ¿qué tal te pareció? Y por cierto chicos, quiero mostrarles la silla Gamer, vean con este control podemos cambiar los colores, vamos a poner rojo, ahora verde, y no tienes que apuntar a ningún lado, porque como es con radiofrecuencia, no tienes que dirigirlo exactamente hacia un lado, como en la Gamer, que tenemos que colocarnos directamente en el LED infrarrojo, vean por ejemplo, vamos a colocarlo amarillo, y ahora rosita, está muy padre chicos, y también tiene animaciones, pueden ir más rápido, más despacio, vamos a aumentarle más la velocidad, y vean, están muy, muy padres, esto ustedes lo pueden comprar acá abajo en el link, que les voy a dejar en la descripción de nuestra tienda online, está muy, muy económica, la verdad que hay muchísimo más caras, y que esto está súper padre que encienda, la verdad está muy, muy chido, así que nos vemos en un siguiente video, también revisen los cursos de prótesis biónicas y el de visión artificial, nos vemos en un siguiente video chicos, ¡Adiós!